Los verbos de cambio radical Cambian de O a UE Los verbos de cambio radical Cambian de O a UE Dormir, duermo, dormimos Jugar, juego, jugamos Poder, puedo, podemos Volver, vuelvo, volvemos Llover, llueve, llueve Verbos de cambio radical Los verbos de cambio radical Cambian de E a I e Los verbos de cambio radical Cambian de E a I e Empezar, empiezo, empezamos Entender, entiendo, entendemos Pensar, pienso, pensamos Querer, quiero, queremos Nevar, nieva, nieva Verbos de cambio radical Los verbos de cambio radical Cambian de E a I Los verbos de cambio radical Cambian de E a I Decir, digo, decimos Pedir, pido, pedimos Verbos de cambio radical ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!